Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua pues ya decíamos que vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos para catástrofe y para ello pues está Astrid Abendaño que hoy día el psicoterapeuta pues nos va a hablar un poco sobre la importancia de saber manejarlo pues al momento de que se presente alguna circunstancia por los fenómenos naturales y hacemos por la naturaleza, los sismos, hay muchas cosas pues que debemos de prepararnos con esos primeros auxilios. Buenos Días Buenos Días Dablin, gracias por el espacio Bueno, vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos ¿Qué son? Primero, es que el concepto, ¿en qué entendemos por primer auxilio psicológico? Es decir, es una de las primeras etapas del rescate Cuando llegan, digamos, las personas después de un desastre, ¿verdad? En la segunda etapa del desastre, llegan los rescatistas se arman varios equipos en el sistema de seguridad generalmente en los sistemas de seguridad de los países cuando hay catástrofe, ¿verdad? Entonces los psicólogos, y aquí viene el papel del psicólogo en una situación de desastre como lo que pasó en Turquía, Darlene Realmente una situación bastante terrible, catastrófica en Turquía, en Siria, en Irán y en todos los países cercanos a ese terremoto que sucedió y que todavía siguen en la etapa de rescate y de buscar ayuda en los distintos países que sucedieron esta situación Entonces, como les decía, en la primera etapa el equipo de psicólogos atiende a las personas que ya han salido de los escombros o personas que, digamos, sobrevivieron al temblor pero perdieron algún familiar o alguna amistad o alguna persona cercana y entonces lo que hacen es darle una intervención a la primera fase que es el impacto psicológico El impacto psicológico de un desastre es sumamente delicado Por tanto, principalmente el sistema de seguridad, que es la Cruz Roja atiende lo que es los primeros auxilios psicológicos Entonces, ellos tienen un protocolo especializado y especial para poder tratar, digamos, la primera emergencia emocional del afectado o de las familias afectadas Cuando estas personas salen del lugar del desastre son trasladados a los lugares de refugio y exactamente en los lugares de refugio saliendo del desastre, del lugar afectado ahí es donde se interviene el primer auxilio psicológico Exactamente en ese lugar, cuando la persona ya está comenzando a procesar y a pasar, digamos, del impacto emocional a un poquito a sentir las pérdidas y a sentir la destrucción que pasaron en ese momento Ahora, me imagino que esto de los auxilios psicológicos, pues, de cierto modo son un poco, digamos, difíciles y dependiendo de las circunstancias en que se encuentra la persona Exactamente, yo les voy a explicar qué es lo primero que se encuentra después de un desastre Cuáles son las sintomatologías, cómo es la reacción de una persona en general durante, antes, durante y después de un desastre Durante el desastre hay una sensación de desesperación por salvar la vida y el primer instinto que surge es el instinto de supervivencia y así es como muchas personas sobrevivieron ante el terremoto de Turquía, por ejemplo y ante muchos terremotos, los de México, por ejemplo, etc. Las personas lograron refugiarse a tiempo debajo de un mueble, debajo de su cama debajo de muchas cosas porque hay un instinto de supervivencia durante el desastre Muchas personas no lo lograron, pero la mayoría sí En este otro aspecto, en la siguiente parte, después del desastre hay un impacto emocional hay un impacto emocional, digamos, que un shock de no saber qué siente o sea, estar en un momento de negación de inconsciencia en un momento, digamos, de confusión total y profunda una confusión en no saber qué hacer qué vas a hacer después de esta situación y también alteraciones emocionales y conductuales ya sea llanto, ya sea agresividad ya sea gritar ya sea miles de reacciones emocionales y conductuales que son parte de, digamos, las reacciones de digamos, de las reacciones que se dan cuando sucede un desastre natural, ¿verdad? como lo son los terremotos en específico estoy hablando del tema de los terremotos porque siento que no se está hablando mucho de este tema y según, ¿verdad? se tiró una alerta global de que van a seguir dándose algunos de estas situaciones, ¿verdad? con posibilidades o probabilidades en diferentes países pero lo que quiero decir aquí es que la función del psicólogo es fundamental ¿por qué? porque después del desastre la mayoría de gente queda con un sinsentido queda desorientada queda impresionada entonces con esto significa que el psicólogo va a ayudar a las personas afectadas a reconstruir nuevamente su vida porque mucha gente pierde su casa mucha gente pierde familiares mucha gente se queda sola mucha gente tiene muertos etcétera, etcétera, etcétera entonces en este sentido después del desastre siempre los primeros auxilios psicológicos el seguimiento terapéutico es fundamental ahora Astrid en el caso digamos para la persona al momento que tal vez digamos se le complique un poquito digamos que llegue a temprano la ayuda psicológica ¿qué pasos digamos se deben de tomar en cuenta? ¿qué pasos esos auxilios que se deben dar pues antes para poderse ayudar mientras llegue el especialista indicado? exactamente se hacen muchos voluntariados tengo dentro de mi conocimiento de que en los desastres se hacen muchos voluntariados y la gente que hace los voluntariados puede ser gente de pregrado puede ser gente que está en curso de su licenciatura puede ser gente que ya es especializada entonces hay una mezcla de un equipo funcional en donde tanto se está practicando pero también se está ejerciendo en la rama de la psicología se está ejerciendo una función y también están pues están dándole beneficio a la población entonces en este sentido los paso a paso que se van dando lo primero es sacarlo del desastre y enviarlo una vez que se envíe se traslada a un lugar de refugio en el lugar de refugio se lleva a cabo un protocolo que es el protocolo de ir reestructurando reestructurando la mente del afectado para indicarle y orientarlo donde está que van a hacer cuánto tiempo van a estar en el refugio cuánto tiempo van a estar ahí cómo se les va a solucionar para que la persona vaya canalizando poco a poco todas sus incertidumbres sobre todo incertidumbres sobre todo dudas miedos y también un sentido de desesperación por no saber qué hacer entonces en ese sentido eso es lo primero que se tiene que hacer dejar a la persona orientada dejar a la persona digamos establecida estable emocionalmente digamos controlada darle herramientas para que pueda digamos canalizar lo que esté sintiendo esa persona en ese momento verdad no privarla de las digamos líquido necesario agua alimentación este un poco de aire y darle ese seguimiento que se necesita bueno Astrid digamos dónde te pueden localizar pues para digamos una mayor consulta bueno claro que sí me pueden encontrar en redes sociales Astrid Avendaño psicóloga y terapeuta en Facebook Astrid Avendaño psicóloga en Instagram y Astrid Avendaño psicóloga punto com en mi página web también estoy en Altamira de donde fue BAMPRO media arriba y pueden agendar con el licita al número 7726 7137 todos los días todos los días de lunes a sábado hasta mañana también el día miércoles es mi día de descanso bueno muchísimas gracias nosotras nos vamos a una pausa comercial no le cambia que ya regresa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple w punto canal 12 punto com punto ni no 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 ¡Gracias!